Muy buenos días a todos y a todas. Quiero iniciar agradeciendo de manera muy especial la invitación por parte de nuestro socio estratégico, la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, para compartir con ustedes la visión del PND, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre la gobernanza del agua. Estoy seguro que todos y todas aquí estamos de acuerdo en que el agua es esencial para el desarrollo sostenible en muchos sentidos. Sin embargo, la contaminación y el crecimiento de los asentamientos, la intensificación de la contaminación agrícola y el cambio climático están socavando las funciones de la naturaleza y los servicios ecosistémicos. Sabemos que a nivel mundial hay suficiente agua, pero la escasez se produce por los desbalances entre espacio y tiempo y las necesidades de agua y su disponibilidad. Alrededor de 500 millones de personas se enfrentan a la escasez de agua durante todo el año. Casi el 30% de la población mundial no utiliza suministros de agua gestionados de forma segura y alrededor del 55% no utiliza servicios de saneamiento. Como indica el informe de desarrollo humano del PND en 2006, las raíces de la crisis del agua, ya desde entonces, se remontan a la pobreza, la desigualdad, las relaciones de poder desiguales, así como las políticas en gestión de agua que exacerban la escasez. Es, por lo tanto, una crisis de gobernanza que se refleja en un sector específico para un bien que es vital para todos. Abordar el desafío del agua desde la perspectiva de la gobernanza implica una visión holística de los marcos institucionales que determinan quién puede usar el agua, cuándo y cómo, y a qué precio. Abordando el ODS 6, que consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del saneamiento del agua para todos. Por derecho propio y como contribución al logro de la Agenda 2030. Nuestra oferta programática incluye iniciativas regionales, transfronterizas y nacionales que apoyan a los gobiernos y a otros actores interesados en la adopción de medidas para la reforma de políticas o la implementación de planes de acción acordados en el marco de la gobernanza a la que nos hemos referido. Las políticas adoptadas crean el entorno propicio para la innovación tecnológica y para atraer y dirigir la financiación a la implantación de medidas acordadas. Ejemplo de esto lo demuestra la gestión integrada de los recursos hídricos en 22 sistemas hídricos compartidos transfronterizos, incluyendo lagos, ríos y acuíferos, con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Me despido invitándoles a revisar nuestro informe titulado Lo que funciona en la gobernanza del agua y los océanos, un informe publicado por el PND en el año 2019, del cual resalto lo siguiente. La crisis mundial del agua es principalmente una de gobernanza más que de disponibilidad de los recursos. Muchas gracias.